Ok, estamos listos, ahora vamos a hacer Después de Ti Puedes encontrar la chispa que enciende el volcán Ahora tú Si te vas y no estás, yo sé que nadie te atará Juegas con mis sentimientos, dices que es amor Vamos Sé que ya nada cambiará, no es nada Sé que jamás te olvidaré No lo haré, no lo haré, no lo haré, no lo haré jamás No lo haré, no lo haré, no lo haré jamás Chicos, denle un like por favor ¡Los quiero un beso! ¡Papá! 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 Gracias.